Recordar esas horas vividas del ayer Recordar lo que ya nunca vas a devolver Corazón, yo sé bien que no puedes olvidar Yo sé bien que esa pena que tenés Es porque recordás El viento silba su canción de tedio Por las soledades Y en el silencio vago entre las sombras Junto a mis pesares Pero el recuerdo que atormenta mi alma Siempre me persigue Y muy bajito me dice llorando Que nunca lo olvide En el silencio vago entre las sombras Cantaré para poder borrar este dolor Y feliz reiré a la vida y al amor Pero tú, corazón que no quieres olvidar Volverás con aquel dejado ayer Hacerme recordar El viento silba su canción de la corronomía Gracias.